Tu, mi virgencita, morena y bonita, del cielo bajaste. Lodeada de estrellas, llegaste a mi patria y para quedarte, quisiste llenarnos a ricos y a pobres de tus bendiciones. Estamos contentos, felices te damos nuestras oraciones. Tu, mi virgencita, morena y bonita, nos llevas en tu alma. En las tempestades no nos abandonas, nos llenas de calma. Tu amor es inmenso, mi Guadalupana, México te canta. Orgulloso grita, que somos tus hijos, Madrecita Santa. Virgen de Guadalupe, danos tu bendición y desde este peñal llénanos de tu amor. Virgen de Guadalupe, Madre de mi nación, de tus hijos mexicanos, toma sus corazones. Tu, mi virgencita, morena y bonita, estás con nosotros. Eres nuestra madre, con tu santo manto, nos llenas de gozo. Hoy en este día, sucede diciembre, que México grite. Que con sus mariachis, canten sus canciones, campanas repiquen. Tu, mi virgencita, morena y bonita, a la tierra bajaste. Llegaste a mi patria, bajaste del cielo, y ahí te quedaste. Gracias a Juan Diego, que fue un hombre humilde, vive con nosotros. Que México entero, se llene de orgullo y se llene de gozo. ¡Virgen de Guadalupe, danos tu bendición y desde este peñal llénanos de tu amor! ¡Virgen de Guadalupe, Madre de mi nación, de tus hijos mexicanos, toma su corazón! ¡Virgen de Guadalupe, de tus hijos mexicanos! ¡Virgen de Guadalupe, de tus hijos mexicanos! ¡Virgen de Guadalupe, de tus hijos mexicanos!